En las rocas del monte San Calogero, aproximadamente a 521 metros sobre el nivel del mar, existe una bellísima pero pequeña ciudad llamada Cáscamo, de aproximadamente 8.500 habitantes. Es reconocida por tener 32 iglesias, entre iglesias y conventos. Es una región altamente religiosa. El Castillo de Cáscamo es un impianto arquitectónico y reconocido como el monumento más importante de la ciudad, porque alrededor de él se desarrolla la historia civil, social, económica y política. Es un castillo creado por los nómadas, y a pesar de tener tantos años, recuerda aún el perfume intenso del pasado. Gracias. Y bajando estas escaleras se encuentra la prisión, donde los detenidos esperaban su muerte, encerrados entre paredes frías y encadenados. Y venían encadenados, y luego de ser sentenciados, venían botados dentro de un pozo, donde en la parte de abajo al final estaba lleno de espadas, y alrededor del muro del pozo también. O sea, se pueden imaginar el fin o el fin que hacían. Y mientras esperaban su fin, diseñaban o dibujaban en las paredes. Y la cárcel, donde ellos estaban, no tenían puertas, o sea, solamente unos barrotes de hierro. En invierno, tenían que aguantar todo el frío de la estación. El castillo de Cáscamo es uno de los castillos más grandes de la Sicilia. Las familias que habitaron en el castillo dejaron huellas. La familia más importante fue la familia de Iquiaramonte, porque vivieron de generación en generación aproximadamente un siglo, del 1300 al 1392. Después vinieron la familia de Iprades, Enríquez, Amatos, y la última familia que vivió en el castillo fue la familia Scuques. Vendieron el castillo a la región siciliana en el 1973, y con la venta del castillo fueron vendidos también sus muebles. Después de haber pasado por la capilla del rey y la prisión, donde estaban los detenidos subiendo, todavía nos encontramos con este cortil que ya vieron anteriormente, y esta sala, que sería la sala donde se tocaba el piano en aquel momento, y donde se reunían los varones. ¡Gracias! Las armas con las que combatieron en aquel periodo. ¡Gracias! 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 Y ya fue! ¡Gracias! ¡Gracias! k ¡Gracias! Todo en el castillo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno amigos, este video termina aquí. Un castillo hermoso, fantástico, cuanta historia hay en este castillo. Se encuentra en una citadina llamada Cácomo, en la bellísima, hermosa y espectacular Sicilia. A un próximo video. Gracias. 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 Gracias.